Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de este podcast de Coles de Navos. Hoy me encuentro con Johncito y con Bruno, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. John, salchichón para servirles. Mucho gusto, Bruno Tomás, el niño bonito. No, mentira, no. Bruno Tomás de secas. Ya quedamos antes del podcast que no íbamos a hablar huevadas y empezaste. ¿Pero ya qué quieres que te diga? ¿Por qué te alabas? Toda la vida hablo pendejadas. ¿Ya qué quieres que te diga? No, sí, sí, ahí mismo le doy, ahí mismo le continúo hablando pendejadas. Me echaste esa risa, ¿no? Dar iras. ¿Pero ya qué quieres que haga si soy así? Bueno, con esto del tema, con la fecha en la que estamos, pues no, 31 de octubre. 31, literal. No sé, ¿cuál es el primer tema con el que arrancamos? Día del Escudo Nacional. Día del Escudo Nacional. Claro, aquellos que tienen la cara de cóndor. La cara de cóndor, ¿no? Nariz de, ¿cómo dijiste? Nariz de llave antigua de agua. Nariz de grifo. Nariz de gancho de semolque. El huele lejos. Nariz de calamardo. No, pues, Noche de Brujas o Día del Escudo. Hagamos una reseña histórica sobre el Escudo Nacional. No, Noche de Brujas. Halloween. A ustedes nunca les ha pasado así algo paranormal, así. Sí, a mí una vez. Bueno, dos veces. Ya voy yo. ¿Y vos? No, a mí no. La verdad es que no tengo miedo, no creo en esas cosas. Solo creen, María Angulo dice. Pero a mí no me ha pasado. ¿Es aquel que le da por él? Él, a la oreja. Pero la típica que a tu abuelito le ha visto al diablo en la orilla de la quebrada. Oye, o sea, verás. Las almitas. No, no, no. Que no pueden ir a hacerse del 2 de noche bajo un árbol de tocte porque ahí se encuentra alguien que les manda. Al chusalongo. Al chusalongo. Al yashaco. Oye, no, no, no. O sea, digamos que yo sí soy medio un poco miedoso para esas cosas. Sí soy medio maricón para que ponte así a andar así por el bosque, alguna huevada, o si no, a andar en una parte que esté con poca luz, digamos así. Sí, sí, me agüevo full. O sea, de niños todos les teníamos. O sea, de niños todos les teníamos. O sea, poca luz. Imagínate a alguien que ande en lentes, ¿qué les dicen? O sea, poca luz, a de leyes les ves y les tienes miedo. No, pero por ejemplo, de niños todos teníamos miedo a las, a las, a la oscuridad, al bosque, a ir solos al baño. Es que también calas que desde pelados como que te van. Te meten ese miedo. Que si es que no haces esto, ya viene el cuco. Claro. Si es que no haces esto, ya viene el cuco. El violador. Exacto. Exacto. Oye, de mi casa a dos cuadras ya había, hay un, un puente que cruza la cancha del Noque. Ahí saben decir que. Ya, el puente sobre la quebrada de Río Amarillo. Exacto. Ya. Perfecto. Ahí saben decir que, eh, ¿cómo te explico? Había el hombre Lucho, que tenía, que tenían miedo de cruzar. Oye, no, la verdad, yo también escuché una vez. El nombre. Si es, si es que ven en otra ciudad que no sea Cuenca o no sea la ciudad ecuatoriana. El nombre Lucho dice que. Lucho, Lucho es desnudo. Claro, exacto. Sin roma. El Perú calato. Alguien va a. Y le llegamos a. Para gritar ahí. La pena. Ponte un poquito más de acá el micrófono. Es que no sé. Hay que enseñarle al muchacho, ¿no? Sí, sí. Es que yo no sé. Un poco de modales y urbanidad. Es que también, como te decía, digamos que depredados como que te inculcan de que, no te inculcan, como que te hacen tener miedo. Claro. Si es que viene el. Si es que no haces alguna huevada. No ver esas. A tus taitas. A tus abuelos. Exacto. Viene el cuco y te comerá. Ahí viene el diablo, la bruja, el duende. Exacto. Ponte si es que en algún momento vos no te dormías pronto. Duérmete niño que ya viene el cuco. A vos te cantaban duérmete cuco y ya viene el niño. Sí, ya sabía que iba a decir esa huevada. Solo porque estamos grabando y porque es la casa de ustedes no les pego. Oye, por abajo, pues yo amarillo, también hay una casa que comentan que hay un duende, que hay bastante gente que llega a llenar. No es el vecino chiquito que hay ahí. Llega a comprar lleno. Dejándose de cosas. Hay una casa que está en venta ya full tiempo y dicen que no compran porque en la casa pasa huevadas. Y creo que será unos cinco años, un poquito más, como que una familia compró la casa y creo que duraron un mes luego. Sí, ¿no? Y se abrieron toditos y esto no es mentira. Incluso ahora la casa le ocupan por ahí los jóvenes. Esa casa es tan maldita que es que ni los venecos entran. Oye, esa mesa, como tiene las ventanas y las puestas abiertas y el cerramiento es, o sea, no es muy alto. Ya. Los jóvenes entran a hacer sus diabluras. Cochinadas, sus diabluras, a tener relaciones. Entran dos al en tres. Exacto. Exacto, exacto. No, 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 dejándose de cosas. Una cosa que me dio curiosidad, ¿verdad? Si entré, oye, literalmente encontré bastante látex ahí. O sea, ponte vos, Johncito, digamos, si alguna vez te ha pasado algo o sabes de tus tíos. Algo de miedo. No, pues ahora lo que me da miedo es la delincuencia en el Ecuador, hermano. El sicariato, los que andan dos en moto. Dos parecen jugadores de fútbol, no más o menos. Aunque también ya pusieron la ley que si es que se va en moto, que deben que ser de ley machinonio. Eso es lo que, claro. O sea, no dos hombres, sino que debe ser machinonio para que venga el chape y diga que pueden andar en una motocicleta. Claro, pero. De ahí no, porque ya le estoy lanzando. Eso es lo que me da miedo ahora, la delincuencia. Salir noche a la calle, a la tienda. Pero entiendo de coles a nabos, no. No nos desviemos. No nos desviemos del tema. Pero bueno, John, cuéntanos una historia que te ha pasado a vos o a tu tía. Claro, algo con senso directo para no alargar. No, mi familia, mis tíos mayores, ellos vivieron en Azogues. En una parte que se llama Uchu Pucún. Y es en la parte alta de Azogues para ir a la Virgen de la Buga. Ya, por ahí hay un cementerio antiguo. Hay un cementerio y hay casas sobre el cementerio. Ustedes cuando vayan por el Colegio Luis Cordero en Azogues, fíjense que por ahí hay un cementerio. Hay un cementerio así, este sobre la tierra y hay casas. Hermano, es como que ahorita de la ventana sacas la cabeza y están tumbas y están las lápidas ahí. Más o menos es así. Entonces, en esa época, pues, era el cementerio general de Azogues. Era más grande. Y todo oscuro, todo pampa, todo de tierra. Y mis tíos han sabido, pues, jugar a las... Han sabido disfrazarse de almitas. Y mi tío, mi tío de mis tíos viejos y con los amigos. O sea, de ponerse las sábanas y hacer asustar a la gente. Por jodones, pero... Claro, por molestar, pues. Imagínate, alguien hay cruzón de alguien a Azogues. Claro, ya. Más o menos, así como que ustedes crucen de noche afuera del cementerio de San José de Balsay y ven algo blanco que sale, se van a caer de miedo. No, de ahí, pues, puta, te meas. Entonces, mi tío y los pandas han sabido hacer eso hasta que el barrio se ha enojado, se ha cabreado la gente, se ha organizado, han salido con piedras, palos, machetes, hacha, a correles a las almitas. Le sacaron la puta. Desde ese día, mi tío, jamás volvió a hacer esas chistes. No, no, o sea, digamos, pero ya digamos que algo que te ha pasado como a tus abuelos, los familiares, parentes tuyos, algo medio denso, algo medio paranormal. Ahí mismo, ahí mismo, en Uchu Pucunco, mi tío más mayor, que le encanta la teta, o sea, el trago. El tío mayor. Claro, el más mayor de todos, ya tiene 70 años. Y no deja, y no deja el día. Pero si ya le estás cargando la lápida, entonces. No, pues, y él... Yo estaba viviendo las extras. Y él, desde joven, ha sabido meterse la chicha, pues, hasta niveles poco ortodoxos. Un guaro. Y ha estado subiendo ese camino oscuro, y él ha sentido clarito que el diablo le ha jalado y le ha ido a la chamba. Ha sentido clarito, y llevándole al fondo de la quebrada que es para cruzar a Guapán. Y de que chac, chac, chac. No, no, no era nada el Yucho. Y él le ha dicho como una oración, o como, Diosito, sálvame, algo así. Y siente que le sueltan y como que le liberan. ¡Madre! Pero yo me han pegado, ¿cuántos, perro? No sé, no, 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 todo borracho. Y él sube a la casa, pero botando espuma por la boca como, como perro envenenado. O sea, de la impresión, del miedo, del shock con el que estaba. No te creo, en serio. Y eso me contaron mis abuelos y mis otros tíos. Pero yo, hermano, ¿dejo de tomar o...? Es bueno, fuera. Y ahí acabó el carro. Y nada, no aprende. Pero bueno, la cuestión es que al siguiente día mis otros tíos de curiosos van a ver, pues se han encontrado como huellas del arrastrado. Y pisadas, pero de un zapato como de este porte. Y cada dos metros las pisaron. No, no, pero en serio, en serio. No, no, eso ya no es chiste. Eso es en serio. No, no, eso ya no te creo, en serio. Yo tampoco les creo, pero como les digo, la época, las circunstancias, el alcohol. Y dicen que las quebradas son pesadas, o sea, como que tienen energía negativa. También vos cuando entras, digamos que a un cuarto que era medio viejito y abres las puertas, sientes vos un ambiente medio pesado. Y por ejemplo, esto sí, esto ya es muy serio. Y en ese lugar donde él vive actualmente, lastimosamente, hace 29 años, mi primer tío se suicidó ahí. Y hace unos 15 años se suicidó mi primo. O sea, en el mismo lugar geográfico, porque la casa fue tumbada después. No te creo, en serio. Entonces, es medio raro. Esa zona es bastante benza, espesada. Sí. Y ahora nos has debido a alguna cosa que te haya pasado. Oye, o sea, ponte, a mí no, pero a mí me contó, mi papi tiene un amigo. Mi consejo es no tomen, en exceso. No, no, o sea, ponte a un amigo de mi taita. El man camella por todo el Ecuador, así. ¿Ya? Y el man, o sea, como que, no transforza productos, pero como que el camella. Transforza droga, ¿eh? No, no, como que el... Él cuenta como producto. Claro, mercancía. Digamos que el trabajo del man es andar por todo el Ecuador, como que, en sus business ya. Visitando los chongos. No, 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 no deja uno. Tiene, tiene guía turística los chongos. No, 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 o sea, la cosa es que el man dice que estaba viniendo de Loja a Cuenca. Ya. Más o menos tipo dos y media, una de la mañana, si no estoy mal. Puede que era más tarde o más pronto, no me acuerdo muy bien. La cosa es que el man ha estado en carro de él, en un carro, digamos, que era público, o sea, ni siquiera en carro de él. Y el man ha estado viniendo fresco, el man ni siquiera tomaba, no se pegaba nada. El man fresco ha estado viniendo, más o menos hay una parte que se llama Saragur. Sí, el cantón Saraguro, la provincia de Loja. El cantón Saraguro, seguro saben decir. No, 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 antes de llegar a Oña. Ya más o menos ahí. Y el man ha estado viniendo fresco, y ahí de repente es como que mi hijin la ha hecho parar, así. Y le ha dicho, como jefe, acolita, más arriba. Y el man como venía solo, como que ha dicho, como que, vamos, o sea, como aquí me haces conversa y como aquí no me duermo. Porque también vos, vos también, digamos, que manejas de la noche, después te duermes, o algún accidente, alguna huevada. Necesitas una compañía o... Pero acércate al micrófono, hijo. O sea, necesitas una compañía o que estés con musiquita y prendido el radio para... No, no, de ley. Ojalá, ponte el man. Ojalá, bajado los vidrios. El man viene con la compañía así, conversando, bueno, así como que fresco. Y un rato menos pensado, el man le dice, oiga jefe, verá que irás aquí medio suave o medio... O sea, como que medio pilas, porque aquí dicen que aparece el diablo. Y el man ha dicho como que... Ah, se preocupe, yo no creo yo que me voy tranquilamente. El man dice que le deja... Cualquier persona normal como que dice, lléveme hasta un sector que tenga nombre, ¿no? Claro, lléveme hasta la parte iluminada, hasta una parada, hasta la entrada de cualquier pueblo. Dice que el man antes de llegar a Oña, hay una parte más vencita, creo que es el tablón. Sí, sí, sí. El tablón. Y el man dice, jefe, aquí nomás me quedo. Y el man dice, o sea, como que... ¿Por qué te quedas aquí? Vamos a dejar... ¿Por qué aquí vivo, pues? No, no, y el man dice... No, no, no. ¿Qué le importa? Ni que le estuviera pagando la carrera, el aventón. No, no, no. Ponte, el man se queda loco ahí. Y, o sea, medio raro que el man se quede en una parte donde... Ni una lámpara, nada de iluminado, nada, el man se queda ahí. Y, bueno, y el man se queda loco ahí. Y la huevada es que el man sigue con su trayecto. Y el pana ya se bajó. Sí, el pana se baja, el man sigue con su trayecto. Y, puta, creo que pasa una cuadra o cuadra y media, hasta dos, digamos, ya. Y el man ve así a lo lejos que viene una luz así, pero bien potente. Y dijo, puta, tal vez algún trailer que viene con las luces intensas y toda la huevada. Y el man dice, o sea, como que baja las luces del carro de él y como que sigue con su trayecto. Y a lo que pasa eso es de que en lo que baja las luces... Sin temblar, pero ya estás ya. No, es que a mí... Tiene tanto miedo el viking que... No, no, no. Solo con tanto ya tiembla ya. No, no, verás. No, no, le pasó a él. No, no, no. Y el man, loco, como que ya pasa eso. Y, blum, aparece el man, cabrón, en mitad de la calle, encorbatado de Terno. Y cuando el man se subió, dice que era así como una persona normal. Se subió desnuda. No, 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 una persona normal así como que de civilo. Y dice que le encuentra como que la luz que vio y el man de Terno así, pucha, así. Y el man como que se paniquea full y mete el... O sea, y como que pone full velocidad y llega a Oña. Llega a una tienda a comprarse una botella de agua. Llega a un taco, nada, que sería un buen... O sea, para ponerse las pilas, un buen trago para... No, no, no. Para el espanto. Y el man dice a la señora, oiga, señora, le cuento algo. Y la señora dice, cuénteme, dice... Le cuento un chiste, dice. No, no, no. Y la señora dice, o sea, ¿qué es lo que pasó? Y dice, oiga, verá, le recogí a un man en tal parte y se quedó acá. Me dijo que por aquí aparecía el diablo y vi esto. Y la señora le dice, en serio, jefe, dice, usted es la cuarta persona que me cuenta. De lo mismo. Que a cuatro personas más... Y el man ni siquiera, como te digo, el man ni siquiera chupaba nada. El man ha llegado ahí, pero con la tembladera del hijo de puta. De ley, es que... De ley, de ley, de ley. Y ha llegado ahí... Y dice que el man, o sea, de tantos nervios, como que se ha ido a Oña. Ha entrado al canton Oña. Y a, como que a conseguirse un cuarto donde pasar la noche. Porque, ponte esa voz con el susto. Pero ya no hay chungo. No, 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 digamos... No, no, no. Un hostal, una ex hospedaje. Ah, una tosta, cambia el asunto. Ah, me tiene un manazo. No, no, no. O sea, como que eso. Y el man ha entrado ahí a pasar la noche. Porque imagínate vos con esa chica y con ese susto. Y seguir el camino a Cuenca. No, pues pobre... Claro, y en esa época que el camino era menos iluminado. No, de ley. No, de ley. No, no, no. Hay chuleña, pero... Y yo les cuento... Bueno, ellos años también. ¿Pero te pasó a ti o le daba algo familiar? A mí me pasó. Bueno, ese es medio caldo o algo así. Estaba con mi primo. Caldo para la gente que no entiende. Algo medio... ¿Qué es caldo? Yo tampoco entiendo. Medio chistoso, sí. Ya. Entonces... Medio chistoso o absurdo. Medio chistoso o absurdo, sí. Yo me fui a dormir en la casa de mi abuelo. Ya. Mi abuelito estaba enfermo. Entonces mi tía dormía en un cuarto. Yo estaba durmiendo en el cuarto con... En el cuarto de mi abuelita. Y de mi abuelito yo estaba durmiendo con un primo. Y nos ponemos a ver el aro. A ver porno. No, no, no. A ver el aro, pues. El aro, ¿verdad? Oye, era viendo... El aro de la p***, dice. Era viendo la película ese laro. Y ya nosotros dale... Ya me quedé dormido, para serle sincero. No acabé de ver la película. Y mi primo sí se ve todito. Y es menos a mí como... Muchos años. Oye, a lo que acaba de ver la película. Como que era el cuarto y al frente estaba la puesta del baño. Oye, salta la chapa de la puesta. Uy, dice. Se abre cabrón la puesta. Mi primo no se pone a llorar. ¿Qué ya tenías vos? Yo ya tenía unos diecisiete. Mi primo no se... No, unos dieciséis. Y mi primo unos trece, doce trece. O sea, mi primo no se pone a llorar. Y sale caminando y se va al lado de la puesta. O sea, la puesta de puesta de mi tía. Y le golpea. Tía, tía. Mi primo llorando con... Delay, pues el miedo del MAPS. Mi tía llorando. Mejor se viene. Mi tía, ¿qué estás loco desgraciado? ¿Qué le hiciste a Felipe? Pum, pum, pum. Yo digo nada. Yo estoy llorando. Te pegó a ti. Claro, porque solo por... Ya por la película. Con Wampras se queda... Asustado de la peli. Se asuda. Le voy y cierro la puesta ahora. Duerme a ver si puede. Ya le cuento que la puesta... No, no, es que Delay. Oye, no es pues nada, pero mi chavito. Yo le alí ese puñete. Ya me cheme. Sí, a mí se... No sabía qué hacer para dormir. Y de ahí, ese lo pasó a las 4 de la mañana, más o menos. Se hizo a las 7 de la mañana que fuimos a Tomás Campo. Yo no dormí un puto segundo. Solo temblando de miedo. Y me ha puesto la almohada encima de la cabeza. Y así, pues... Pero, pero no pasó nada más. O sea, solo fue lo que se abrió la puerta sola. Pues te digo, puto, la puerta... Salta la chapa. Vos te huambra. Se pone a llorar. Viene mi tía. Saca la puta, cabrón. No, no, pues que también con razón. ¿Qué le hiciste? Dice vos, eres... No, yo he hecho una... Digo, ya me quedo hasta dormido. Bueno, me he estado ahí viendo la película. Y vos ves una película de miedo. Te quedas medio... No, pues a mí me pasó así mismo algo como dices, caldo. Yo venía de Guayaquil. A las 4 de la mañana ya estábamos dentro. Manejando bus. No, no, vine en un bus. Bus, ¿cómo es? Cooperativa. Interprovincial. Interprovincial. Y ustedes saben, la entrada a Cuenca desde Guayaquil está allá a Ucimas, abajo a San Joaquín. Y yo vivo medio cerca de San Joaquín. Entonces, para que el bus no me deje en el otro lado de la ciudad, en el terminal, le digo, jefe, déjeme aquí en San Joaquín. Ya, se me bajo. 4 de la mañana. Fue en 2014 eso. Tenías... Ya tenía 19 años. Y ya me quedo y me pongo a caminar porque en ese tiempo no era tan peligroso. O Cuenca, al menos, no era tan peligroso como es ahora. Ahora, ahora, ese chiste yo no hago ni loco. No, no, literalmente. No había que las motos, que los asaltos, que los cicatratos. El hombre yucho. El hombre yucho sí había, el hombre desnudo. Y me pongo a caminar para llegar a mi casa. Es más o menos unos 20 minutos de trayecto. Y llega, el camino, ustedes saben, de San Joaquín es estrecho y hay los sembríos a los lados. Hay sembríos de coles, de pencos. Son huertas, son pencos. Y hay esos muros pequeños, esos muros medianos. Entonces, yo caminaba y en el muro del fondo veo un señor que sale, pero el señor como que flotaba. Yo no le veía las piernas porque estaba detrás del muro. Yo le veía de la cintura para arriba. Y el señor venía así, o sea, así rapidísimo, pero ni, no se elevaba ni nada. Pues, o sea, como que flotaba. Pero bueno, sano y bueno. Yo estaba sano y bueno, había dormido bien. Yo estaba a pilas, yo estaba caminando con mi mochilita yéndome a mi casa. Estaba a una tercera parte del camino. Cuando yo vi eso, les juro, se me bajó la sangre. Lo que soy moreno, me puse pálido. Me quedé frío, tienes así parado viendo. Hasta que salga del muro para ver por qué flotó, qué onda. Total, ha sido un guardia de seguridad que estaba yéndose el trabajo encima de la bicicleta. Yéndose, es el hijo de... ¿En serio? Claro, porque parecía que flotaba porque yo le veía de la cintura para arriba y bajaba así tan rápido. Total, ha sido un guardia en bicicleta. Ya, pues me quedo de elección. No, eso me pasó. Por eso es que no creo en esas cosas, porque uno se sugestiona, uno exagera las cosas y se asusta. Es que también ponte antes, decían que el diablo existe, el diablo existe y listo. Ponte a mi mami y dice que le decían que en la casa de mi abuela, digamos que al fondo, había árboles de toctes, de nogales. Y decían como que, ¿sabe qué? A tal hora, el diablo se pone en el árbol, se siente en el árbol y listo. ¿Qué va a ser el diablo sentado ahí? Oye, yo también he escuchado que en los árboles de nogal de tocte, o sea... No, 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 sí, dejándose cosas. En la parte de abajo existe el duende o el diablo o hay siempre alguna alma en pena que está... Y dice que mi mami como que a tanto lo que sí cosieron de que ahí está el diablo, la man como que... La man. Mi mami. Ojalá no vea el podcast tu mami. No, no, no. O sea, dice que ellas como que ya tipo, ya han sido las 12 de la noche y dice, va, pues a ver si está el diablo ahí. Y estaba esperando, así como que buscando en el nogal y nunca hubo el diablo y como que... Mi mami sí es full y séptica en esas cosas, loco. Todo chata, sí. No, no, es que de ley. No, imagínate. O sea, tuvo el valor de irse a la medianoche y ir al árbol y comprobar... Oye, pero yo sí... ¿Te aparecía o no el diablo? Yo sí soy también así medio, tengo esas ideas medio locas. Me acuerdo que a mi abuelo le cambiaron de nicho y yo de una digo, ¿no vieron los zapatos para ver si son de mi talla? De repente... No, tú seas bestia, no exageres, hermano. No, ya, eso ya sé. Claro, a mi abuelo también le hicieron eso que en paz descanse del lado de mi papá. Pero no, ni loco, si me hubiera ocurrido a mí ni sacarle un... ¿Saben? Sacar pues los huesitos pequeños de los dedos. Y tener para que cuide la casa, para que cuide el dedo. Oye, no, no. Hay gente que es así, ¿no? Hay gente que tiene la lápida cuando ya, digamos, que sacan ya el cadáver. Claro, la lápida antigua. Y la lápida antigua le guardan en su hogar para que igualmente como que cuide la casa y esas cosas. Yo soy enemigo de esas cosas. Cogen un hueso y digamos, de afuera de una propiedad, entraba en el ingreso a la propiedad. Le entierran. Le cogen y le entierran, cosa que si está entrando algún ladrón, dice que ellos le cuidan, sale el alma. Escuchado eso, yo. He escuchado, pero la verdad... Bueno, mi tío tiene en el taller de él, tiene un trocito de uno de los nudillos, creo, de mi finado abuelito. Es así, un trocito de café. Y tienen en el taller para que no entren los choros y esas cosas, pero yo no creo en eso. No me gusta eso. Yo sé decir que dejen que descanse en paz completito. No, 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 es que de ahí también es también como que respeto, digamos, que al difuntito y al final... Claro, ¿qué me voy a quedar? Los zapatos, no, las cosas, hermano. Los zapatos, no. No, no, es que nunca... Pero ponte que estaban bien para no... Los míos ya estábamos de cambio y a suelas y boca a tapas, nosotros estaban al pelo. Por eso era, reparadora mora, ya en la peraí. Un baile, imagínate. No, 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 yo eso... Incluso yo... Ponte, sí, un saludo a la chica de los ojos cuadrados, Blanca, como estás saludando ahí. Sí. No, y para los que... Bueno, para contar a la gente que nos ve, los dos o tres que alguna vez nos verán, quién sabe. Estamos lavando en una zona tétrica realmente de tu casa. En sí, el día se encuentra a unos 15 metros. Exacto, literal. 15 metros y hay como cuatro o cinco árboles de nogal sembrados. Y es oscuro, para allá es pampa. Hace unos cuatro, no más, unos seis años falleció un vecino. No, sí. De la parte de acá atrás. La cara de Jacob. En sí, bueno, a mí sí me han pasado bastantes pendejadas. ¿Por el vecino o qué? No, no, o sea, así... O sea, te pareció el vecino. No, no. Y, bueno, el vecino fue, para qué, mi respeto, toda la vida. Un chévere vecino, bueno, falleció. Creo, bueno, en sí. No, pero imagínate, también hay gente que muere. Hay otros que cogen, digamos, de man, ha sido hincha de un equipo A. Y le ponen la bandera del equipo, le ponen encima del ataúd y le van llevando en el hombro y van bailando. Yo sí he visto, sí he visto eso. Eso es más en la costa ecuatoriana. Sí, sí, sí. Y bailan y todo. Y después la chupiza. Y al siguiente día otro, ve, Lore, porque después en la chupiza se pegan. Se muere el mundo. Y me cae mal, boom, boom. No, no, se muere el mundo tomando el trago adulterado. La mitad muere, la otra mitad quedan ciegos. Bueno, chicos, creo que ya estamos con el tiempo. Bueno, y no se olviden, en los huecos me detengo. No, en los huecos me detengo y en los huecos me detengo. Qué naco. Oigan, no, la verdad, pasó rápido. No sé cuánto tiempo grabamos, pero... Creo que está unos 20, 25 minutos. Sí, creo que es buen tiempo. Sí, espero que les haya gustado para la primera entrega. En realidad sí se me puso un poquito, que se me puso a parpadear el ojo de atrás. Porque el lugar en el que estamos grabando sí es teatrico. No, no, literal, full. En las historias que me dijeron estaba más o menos chuta la del aro. Pero bueno, es que está pasado, calas. Cualquier cosa, no sé si puedan comentar cuando subo. Exacto, o sea, ponte el video. Alguien que le ha pasado algo así tedioso, que se queda así. No, el tedioso es otra cosa. No, el tedioso es otra cosa. Tenebroso. Algo paranormal. 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 Comenten. Paranormal. Y denle like, suscríbanse, compartan y manden al que sea. Eso, cuídense mucho. John Salchichón para servirles. Síganme, John López Montero en Facebook y John Salchichón en todas las redes. Igualmente amigos, gracias por ver este... Promociones ustedes también. Este episodio, este capítulo, este podcast de Coles de Navos nuevamente. No cuesta nada suscribirse. Y agradeciéndoles por perder su tiempo con nosotros. Agradeciéndoles. Agradeciéndoles, ahí sí que agradeciéndoles realmente por tomarse el tiempo de ver este video. Y el tema que quisieran. Sugieran, claro. No es un listo, comenten, comenten y estamos para eso. El próximo, o sea, ya tenemos una idea, va a ser las 10 teses que uno ha realizado en el colegio. Puede ser. Estamos en el colegio. Hemos hecho borrachos. En la secundaria, como dirán. En la secundaria. La secundaria. Como diría un pana mío, la prepa. La prepa. Ay, o sea, que naco. Yo me estaba dando hambre, vamos. Bueno, mis sucos, estamos parlando. Estamos hablando y hasta una nueva entrega. Cuídense. Aquí quedan nuestras redes sociales para que vayan. Nos sigan. Si quieren, ¿no? Dejarán el link ahí. Dejarán. Dejarán, ¿sí? Dejarán, ¿sí? Claro. Cuidado con estar agregándole a mi novia al Facebook, por favor. Cualquier red social y lo que ustedes quieran, también síganle al nuevo emprendimiento aquí de John Sosichón, el OnlyFans. Sí. Y bueno, amigos, hasta luego. Bye, bye. Chao.